Gracias a Dios, Vak. Te estuve buscando, creí que habías venido a casa. Nunca más te alejes así de mí. ¿Estás llorando? Vak, ¿qué pasó? Ella murió para mí. ¿De qué estás hablando? Mi mamá me mintió todo este tiempo. Cuéntame bien, ¿qué sucede? ¿Dónde estabas? Ella no vive lejos, no trabaja en ninguna plantación. Yo seguí a mi mamá. ¿Qué hiciste? Disculpa, no quise asustarte. Solo quería saber dónde vive y si de verdad era la vida. No era tan lejos como ella decía. Era mentira. Ella trabaja bailando frente a los hombres. ¿La viste? Fue horrible ver a mi mamá ahí. Mi amor, ven acá. ¿Por qué me mintió? Mi mamá no me quiere, no quiere estar conmigo. No, tu madre te amaba. Nada de eso, quiso librarse de mí para poder exhibirse. Karen, espera, Karen, háblame. Ese niño que estuvo aquí, ¿acaso era? Era mi hijo, Zafira. No sé cómo, pero él lo descubrió todo. Por los dioses, solo es un niño. Lo siento mucho. Nunca tuve el valor de decirle lo que hago para ganarme la vida. Pero él al final se enteró, de la peor manera, con sus propios ojos. Pude ver su vergüenza, su decepción, su coraje. Ahora sí, no me perdonará nunca más. ¿Pero qué es esto? Mis dos principales bailarinas aquí en el cuarto, mientras los clientes están afuera esperando. Vuelve al escenario, Zafira. Vamos, Karen no se siente bien. Haz lo que estoy pidiendo, por favor. ¿Qué fue eso? Si saliste corriendo de ese modo, preocupada por el niño, no es difícil imaginar que es tu hijo. No me gustan ese tipo de escándalos en mi establecimiento. Pero, que no se repita, fue algo incómodo para mis clientes. Disculpa. Piensa al menos que ahora él ya lo sabe todo y tú ya no necesitas mentir. Eso sí es una cosa muy buena. Ahora ve a lavarte esa cara y regresa al trabajo. Y bebe un poco de esta agua, te va a caer muy bien. Chival, ¿le falta mucho para que el cordero esté listo? Sí, papá. Hace poco tiempo que lo metí al horno. Entonces busca agua para remojar el trigo. Te digo que voy a preparar un pan con dátiles para el postre. ¿Eso? ¿Qué es esto? Te dije agua, no vino. Esto no es vino, papá. ¿Cómo no? Esta olla tenía agua. Y haber tenido agua, habría caído agua. Estoy seguro que estaba llena. Ten más cuidado, por favor. Gracias a tu distracción perdimos toda la masa y tendremos que preparar otra. Pon el trigo y deja que yo mismo traiga el agua esta vez. ¿Ves, papá? No me estoy volviendo loco. El agua se volvió, sal. ¿Cómo es posible? Aquí en la villa el agua no se convirtió. Dios está protegiendo a nuestro pueblo, Moisés. Es una demostración de amor hacia nosotros. Hijos, estaba ansiosa por verlos. Y díganme, ¿cómo les fue con Ramsés? Sucedió exactamente lo que Dios nos advirtió. Toda el agua del hilo se transformó en sangre por el toque de mi callado mamá. Impresionante. Pero nuestra agua continúa inmaculada. Buena para beber. ¡Aleluya! Dios está cuidando de nosotros, hijos. ¿Alguno de ustedes puede explicar lo que está sucediendo? Iba a vertir agua en la mezcla para fabricar ladrillos y se transformó en sangre ante mis ojos. Yo vi cómo pasó. No se puede trabajar. Sin agua no podemos hacer la mezcla de paja con arcilla. Hasta nos permitieron salir temprano. Al volver de la obra vimos el río ensangrentado. Fue aterrador. Apuesto a que ustedes están involucrados en esto. No parecen nada sorprendidos con lo que acabamos de ver. Dios está involucrado en esto. El señor está actuando, Coré. Le avisamos al faraón que Egipto sería herido si no volvía atrás en su decisión. Dios envió esa plaga para forzar al rey a liberar a nuestro pueblo. No, no, esperen. Pero el nilo convertido en sangre no es bueno para nadie. Cierto, Coré tiene razón. ¿Cómo viviremos sin agua? No nos vamos a quedar sin agua. ¿Cómo no, tía? Ustedes acaban de decir... El agua de la villa continúa igual, Coré. Velo por ti mismo. Pruébala. Es impresionante. La plaga solo afecta a los egipcios. Dios cuidó a nuestro pueblo. Creo que es la primera vez que me siento aliviado de ser hebreo. Será mejor que llenen vasijas con agua y reserven toda la que puedan. Pues solo habrá agua aquí en la villa. ¡Vamos! Avísenle a los vecinos. Propaguen la noticia entre los nuestros. Esto no se puede quedar así. ¡Cámenlo para hacer, Yasibut! ¡Ahora! La reina estaba en la piscina. Toda el agua se volvió sangre. En el cuarto también. El agua de las jarras. El Nilo entero se transformó en sangre, Karoma. Por los dioses. ¿Vieron lo que pasó allá afuera? Tiene que ser una maldición. Oigan, sucedió algo muy extraño. Me servía agua. Se volvió sangre. Los dioses nos están castigando. Todo el palacio tiene la maldición. Pero ¿cómo pasó eso? ¿Ustedes vieron cómo pasó? Ellos siempre fueron tan unidos. Se amaban como hermanos. Y ahora no pueden entenderse. Yo no puedo aceptar esta situación. Sabía que esto sería así. El rey no aceptará recibir órdenes de otra persona. Más bien, de otro dios que no sea el mismo. Ah, pero claro que no. Y eso es lo que me preocupa, Leila. Esta historia tiene todo para no terminar bien. Tengo tanto miedo por Moisés. Ramsés es vengativo. Tiene un corazón duro. Es capaz de cualquier cosa. No quiero ni... Calma, calma. Siéntese. Tranquilícese. Voy a buscar un poco de agua. ¿Qué sucede? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estás lastimada? No. El agua. Pero... Miré. Pero eso es... Sangre. Toda el agua está contaminada, señora. Los ciervos acaban de volver del Nilo. ¿Por bastes? ¿Qué está sucediendo? Ay, mi amor. Qué bueno que llegaste. La ciudad está en pánico. En todos lados el agua se convierte... Se convierte en sangre. Aquí también. Mamá, tengo sed. La cierva dice que ya no hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Capiz nos proteja. Gaiji, necesito agua, ahora. Puedes irte. La jarra de agua del cuarto de la princesa estaba llena de sangre. ¿Cómo es posible? Aquí también sucedió lo mismo. Envió un ciervo a buscar agua al río y todo el Nilo se convirtió en sangre. ¿Estás hablando en serio, Gaiji? Para mí esto es cosa seria. ¿Crees que lo que pasó tenga que ver? Leila, espera. ¡Leila! Pazer, ¿cómo explicas esto? Soberano, en realidad, este fenómeno... ¿Dónde están esos magos que nunca llegan? Soberano, ya deben estar llegando. Cuando limpiábamos las estatuas en el santuario, el agua... ¡Estoy rodeado de incompetentes! ¡Este es imposible! ¡Amenotem! Estaba entrenando, sudando. Me quise enjuagar el rostro y acabé así. Esto es sangre. El agua se volvió sangre y no hay agua en ningún lado. ¿Sangri? Exactamente. ¿De verdad crees que eso fue provocado por Dios? Claro, solo pudo hacerlo él. Dios le ordenó a Moisés que volviera a Egipto para liberar a los hebreos. Él no se rendirá ante las negativas de Ramsés. El rey no le dio importancia a las señales de las serpientes. Pensó que era un simple truco. Quiero verlo ahora. ¿Aún no lo comprenden? Es una evidencia aún mayor del poder de nuestro Dios. Esto debe tener una explicación. ¿Y cuál sería, Uri? Eso no es nada bueno, Leila. El palacio enteó sin agua. No es solo el palacio, suegro. Toda la ciudad está así. Gaiji mandó a los siervos al mielo y todo el río se convirtió en sangre. No es posible. ¿Y cómo vamos a vivir sin agua para beber? ¿Y nuestro hijo? Solo en la villa, ¿cómo estará? ¿La villa? ¿Será que el agua ya también se transformó? La villa se transformó. La villa se transformó. El Nilo transformado en un río de sangre. Nunca se vio nada igual. Moisés y Aarón realmente tienen poderes impresionantes. No fueron ellos, fue Dios. Pero fue a través de ellos. Sí, ¿y qué? ¿Crees que con esto el faraón va a permitir que vayamos al desierto? ¿Y si él permitiera hasta más que eso? Si nos liberara de una vez, ¿de qué viviríamos? ¿Qué comeríamos? ¿Arena? Cualquier vida libre es mejor que la esclavitud. ¡Qué gracioso! La esclavitud antes de que volviera Moisés no era problema nuestro. Siempre logré sortear las dificultades. Nunca faltó nada bajo este techo. Yo no me sentía esclavo. Ahora con el cuento de la libertad para el pueblo. Lo perdí todo. Y estoy siendo azotado todos los días. Dime una cosa, ni siquiera ante esta milagrosa demostración del poder de Dios no logras creer... ¡No sigas con eso! ¡Deja de escupir en el plato en el que siempre has comido! ¿Para qué ese vaso? ¿Y a dónde vas a esta hora? Es increíble que aquí en casa haya agua cuando falte en todo Egipto. Debe ser la primera vez que falta algo por allá y sobra por aquí. Es Dios cuidando a su pueblo, hijos. Sí. Es impresionante cómo se preocupó y nos cuidó. ¿De qué te ríes, hijo? La cara de Apuki cuando vio lo que pasaba. Al principio quiso que continuáramos fabricando ladrillos utilizando la sangre en la mezcla con la arena. Pero se dio cuenta que no iba a funcionar. Y ahora estamos aquí, matando nuestra sed. No hagan tanto ruido, que Phineas está durmiendo en el cuarto. Debe haber sido muy difícil para él dejarlos ir. Maltratarnos siempre fue la diversión favorita de Apuki. Imagino cuando llegue a su casa y vea que tampoco hay agua. Yo siento pena por Judy y Diana. Ellas no merecen pasar por esto. Es triste que los egipcios tengan que pagar por la necedad del rey. No olvides que él fue advertido. Espero que esta vez él comprenda el mensaje. ¿Cuánto tiempo cree que el agua estará así, suegro? No sé, Inés. Dios va hablando y Moisés y yo solo obedecemos. Cuando esto tenga que parar, el Señor nos avisará. Y cuando los egipcios descubran que aquí en la villa hay agua. Creo que ahí va a terminar nuestra tranquilidad, hijo. En casa de la señora Taís fue lo mismo. El dios de los esclavos está provocando a la divinidad del Nilo. El dios Apis es el padre de los dioses. Esto no se va a quedar así. Claro que no. Puede ser peor si el faraón no recapacita. Ese dios tiene mucho más poder que el nuestro. No digas tonterías. ¿Estás menospreciando al sagrado Nilo? Apuki, ¿acaso no te has dado cuenta? Lo que sé es que por culpa de esta bromita perdimos casi un día de trabajo. ¿Y a esto le llamas bromita? Claro, una bromita absurda. Pienso lo mismo. Pero y mañana, papá, ¿qué va a suceder? Que si el agua no vuelve a la normalidad, la obra para. No estoy preocupada por la obra, sino por la sed. Agradece a tu dios por ella. ¿O bebe sangre? Lo siento mucho, señores, pero no puedo atenderlo sin agua. Yo cuento con la comprensión de todos. Espero que la situación pronto se normalice. Ahora, por favor, si me permiten. Vaya. Realmente es lamentable. No es imposible. Recemos para que la casa pueda reabrirlo. Muchas gracias, señores. Sí. No puedo creer que volvimos temprano a casa. Pero hizo falta un milagro. Nuestro dios es muy poderoso, tía. El paráu no podrá resistir a lo que sucedió hoy. Nadie puede pasar dos días sin agua en el palacio. ¿Dónde está Bac? ¿Ya ni siquiera pide de comer? Está allá adentro. No quiere comer. Está destrozado. ¿Qué pasó? Estaba bien por la mañana. Disculpen, no tuve tiempo de decirlo antes. Apenas llegamos, fuimos a la fuente a buscar agua. Y el asunto de que el agua se volvió sangre nos tiene muy alterados. ¿Por eso está destrozado? No. No. Bac vio a Karen bailando en la casa de Zenith. ¿Qué? ¿Cómo dices? Él no podía entrar ahí. ¿Cómo pasó eso, tía? Karen vino aquí a buscarlo y salimos juntos. Me distraje en el camino cuando íbamos a buscar a los heridos y Bac desapareció. ¿Y no fuiste tras él, Abigail? No, no imaginé que iría a buscar a su madre. Esperen. No estoy entendiendo nada. La madre de Bac trabaja en una plantación, ¿no es cierto? Su trabajo en el campo es mentira, Pesalel. Ella inventó ese cuento porque no tuvo el valor de contarle la verdad a su hijo. Karen se gana la vida. Yo sé lo que las mujeres hacen en esa casa, tío. No quisiera estar en su lugar. De no ser por las amenazas del dueño de la casa de Zenith, ella ya hubiera encontrado la forma de salir de allá. Ella ama a su hijo. Ella debió haberlo pensado antes de elegir esa vida. Karen es egipcia. Pudo salir adelante. Pedir ayuda. Estoy de acuerdo, Débora, pero por desgracia eligió el camino más fácil. Pobre Bac. Él vive una mentira. También cree que su padre murió y no sabe que estuvo con su padre hoy. Bueno, no se sabe si el señor Mequetre realmente lo es. Claro que sí. Karen me dijo que está segura. Durante un tiempo él fue su único cliente. Al menos Bac no supo que estuvo con su padre. Es mejor así. Y ahora, ¿qué va a pasar después de que Bac descubrió lo que hace su madre? Ahora sí perdí para siempre el afecto de mi hijo. Todo es tan reciente, Karen. Ten calma. ¿Cómo voy a tener calma? Traté de hablar con él, pero Bac no quiso irme. Pero también, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo explicarle que su madre es una...? No te culpes tanto. Tuviste motivos para esconder la verdad. Tratabas de protegerlo de una realidad que es muy difícil de entender. Sobre todo para un niño. ¿Eso crees? Claro. Hiciste lo que consideraste correcto. Por amor a tu hijo. Tal vez aún sea muy joven para entender tu postura. Pero no te rindas, amiga. Pero si él me rechaza... Vas a insistir. De nuevo y de nuevo. Hasta que él entienda que tu amor por él es mucho mayor que cualquier orgullo. Mayor que todo. Él es tu hijo. Tú eres su madre y siempre lo serás, Karen. Él es solo un niño. Es normal que esté así. Tienes razón. Debo intentarlo. Eso. Ahora ve con él. Y dile cuánto lo amas y lo importante que es para ti. Iré. Hicíamos pregunta. Dile que... Dile que... Mira, dile la verdad. Dile que fui a hablar con mi hijo. Así se habla. Y Amos no te va a buscar con la casa cerrada. Es la única ventaja de que el agua se haya convertido en sangre. Muchas gracias, Zafira. ¿Quieres decir que fue Moisés quien transformó las aguas del Nilo? Y que ni me contó que le ordenó a su hermano que extendiera su callado. Y el río se volvió sangre. Por los dioses. ¿Está haciendo todo esto para que el rey les permita adorar a su dios? Parece que sí. Pero ¿por qué el soberano no les concede eso a los hebreos? ¿No sería más fácil que pasar por lo que estamos pasando? ¿Y después qué van a pedir? Los esclavos no pueden darle órdenes al señor de las dos tierras. Y también creo que esto se ha convertido en un enfrentamiento personal entre el rey y Moisés. No es la primera vez que ellos pelean. ¿Hubo otras veces? Los dos casi se mataron por causa de la reina. Ella fue prometida de Moisés. No me digas. ¿Y estaban enamorados? Mucho. Pero terminaron porque él ya quería defender a los esclavos en aquella época. Después de que el príncipe mató a ese oficial egipcio, tuvo que huir. Y ella acabó casándose con el rey. Moisés es un hombre fascinante. Cuidado con esa fascinación, Radina. Además de haberse convertido en enemigo del soberano, mi señora también es bastante celosa con sus afectos. ¿Por qué estás diciendo eso? La reina... Yo solo sé que Moisés aún le afecta mucho a la reina. Mamá, tengo sed. Oye, hijo. Moisés realmente está decidido a sacar a su pueblo de Egipto. Esta plaga, en el fondo, es una manera que el dios de los hebreos encontró para forzar a Ramsés a ceder. Dejar a los egipcios sin agua realmente hará que el rey lo piense dos veces antes de desafiar a Moisés nuevamente. Sí, lo que sería natural. No hay quien pueda sobrevivir sin agua por mucho tiempo. Pero es cierto que Ramsés es orgulloso y prepotente. Él no se va a dar por vencido tan rápido. Oí comentar que él mandó llamar a dos magos muy poderosos a Palacio. Encantadores que usan las ciencias ocultas. Hanis y jambres, seguramente. ¿Esos mismos, los conoces? Sí. Recuerdo que en la época de mi padre ellos fueron expulsados del templo por no seguir los rituales de acuerdo con las orientaciones de los sacerdotes y por invocar a los muertos para interferir con los vivos. Qué absurdo. ¿No fue algo serio? Sí, pero después dijeron estar arrepentidos y los aceptaron de nuevo. Pero yo no creo en la sinceridad de ellos. Hicieron lo que era necesario para ser perdonados, pero son hombres sin escrúpulos. ¿Y hasta dónde llega su poder? ¿Crees que puedan amenazar a Moisés de alguna forma? No lo sé. Yo espero que no, pero... yo no confío ni un poco en esos dos. Si no tenemos agua, beberemos vino. No es tan simple, Ramsés. ¿Cómo vamos a bañarnos? ¿Y nuestra ropa? En la cocina la situación es grave. No podría atender al rey por mucho tiempo. No hay agua para cocinar, para lavar los utensilios. Entonces tampoco podrás preparar un nuevo banquete para la familia hebrea de Moisés. ¿No, Gaiji? ¿Pensaste que no lo sabría? ¿O pensaste que estaría contento de saber que tomaste comida de mi cocina para enviársela a quienes se enfrentan a Horus vivo? Perdón, soberano. Solo estaba atendiendo. Una solicitud de la princesa, lo sé. Resulta que la única persona a la que le debes obediencia en este palacio es a mí. ¿Fui claro? Sí, señor de las dos coronas. Clarísimo. Perdóneme. Esta vez estás perdonado. Espero que no se repita. Le juro que no se va a repetir jamás. Eso espero. Por tu bien. Me agradas, Gaiji. Y aún más tus recetas. Podría tener que buscar un nuevo cocinero para mi palacio. Gracias, soberano. Encuentro al agua, no te preocupes. Todo volverá a la normalidad. Ya tome las medidas necesarias. Te puedes retirar. Con permiso. ¿Qué medidas son esas? Hannes y Jambres encontrarán la forma. ¿Y si no la encuentran? ¿Y si no saben qué hacer? Mi padre podría... Lo hacer tiene sus limitaciones, de verdad. Y en este momento necesito hombres capaces de hacer lo necesario. Disculpa. Es que este asunto me saca de quicio. Aún más cuando pienso que Moisés podría estar entre nosotros y prefiere insistir en esta provocación. No vas a cederos, ¿sí? Claro que no. Si su intención es medir fuerzas, yo voy a mostrarle quién es el más fuerte. Gracias a esa linda fuente, podremos continuar cuidando a los enfermos. Sí, y con las obras suspendidas, nadie más se lastimará. Tal vez ahora la gente tenga suficiente tiempo para recuperarse. ¿Qué es lo que te preocupa, hijo? ¿La princesa Genudmiri? Es impresionante cómo me conoces tan bien, aunque haya estado lejos por tanto tiempo. Entonces, hacerte. Mi miedo es que Ramsés vuelque su furia contra su hermana. Él sabe que mi madre adoptiva me ama y también sabe cuánto la amo. Sería una buena manera de atacarte. Me gustaría mucho protegerla, pero aún no sé cómo. Y no solo a ella. Uri, Ur, Leila, Gaigi, todos en el palacio. Personas que me ayudaron mucho y que sufrirán por culpa de la necedad de Ramsés. Creo que no hay nada que puedas hacer, hermano. O tal vez sí, pedirle a Dios que los proteja. Leila podría venir a vivir a la villa con su marido y su suegro. Claro, como lo hizo Bezalel. ¿Y Ur dejaría a la princesa? Ella no podría venir con él. Creo que Ramsés jamás permitiría que mi madre egipcia dejara el palacio y pensar que ahora todos están sin agua. Ana también debe estar sufriendo. Y va a pedir a la tía Miriam que le avise que tenemos una fuente limpia aquí en la villa. No sé si sea una buena idea. Sí, entiendo la preocupación de Caleb. Podríamos avisarle que tenemos agua, pero con mucha cautela. Si el faraón descubre que tenemos agua, es capaz de mandar confiscar la fuente y todos seremos perjudicados. Por ahora es mejor que ese tema no llegue a oídos del faraón. ¿No son lindas? ¿Y esta piedra azul? De seguro harás una joya linda, Bezalel. No tanto como mi túnica. Voy a casa de Aarón a ver si hay novedades. No tardes. Shalom. Shalom. Estas piedras más grandes sirven para adornar. Esa, no. Voy a usar... ¿Estas dos? ¿Y las otras? Y estas voy a usarlas para otra parte. La ponemos aquí para ya no recolverla. ¿Karen? Abigail. Pasa. ¿Ya sabes lo que pasó? Sí. Lo siento mucho por Baki, por ti. ¿Y él cómo está? Completamente destrozado. Avergonzado. Le mentimos toda la vida. La culpa es mía, Abigail. Ustedes solo hicieron lo que les pedí. La gran responsable del dolor de mi hijo. Soy yo. Solo quiero que sepa cuánto lo amo. ¿Puedo hablar con él? No sé si él vaya a querer. Está un poco renuente. Y con toda razón. Sé que no soy un ejemplo como madre, que lo avergoncé. Pero no puedo. No puedo renunciar a él. Puedo al menos intentarlo. Claro. Oliab. Sí. Ve a llamarlo, por favor. Claro. Karen, estás haciendo lo correcto. Estás nerviosa. Te voy a dar un vaso con agua. ¿Ustedes tienen agua? Sí, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Estaba preocupada por eso. El agua de la casa... Pac no está. ¿Qué? Lo busqué por toda la casa. Cree que hubiera. Su ropa tampoco está en el cuarto. No. Mi hijo solo a esa hora. No. Calma, calma. Él no tiene a dónde ir. Vamos a encontrarlo. Yo voy a ir a buscarlo. Yo voy contigo. ¿Y si algo malo le pasa? Calma. No va a sucederle nada. ¿Qué crees que estás haciendo, niño? ¿Y tu madre? Yo no tengo madre. Es tu problema. No pienso compartir mi rincón. Fuera de aquí, anda. Ve a buscar otro lugar para ti. Este es mío. ¡Largo, largo, largo! ¡Vac! 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 No lo encuentro. ¡Vac debe estar destrozado y solo! Él preguntaba por las mujeres de la casa de Zennet. Tenía curiosidad, pero nunca imaginaría que su propia madre... ¿Dónde se habrá metido ese niño? ¡Vac! 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 ¿Dónde está Karen? Fue a ver a su hijo. ¿Otra vez? ¿Cuál es el problema? La casa está cerrada. El muchacho está sufriendo. No creas que me olvidé de ti. Tuviste buena suerte porque estamos cerrados. Pero en cuanto todo vuelva a la normalidad... ¿Crees que eso pasará? Yo aún no sé qué pasó con el agua. ¿Tú sí? No sé. Pero no puede durar para siempre. Y en cuanto la casa reabra, no escaparás de mi Ketri. Él ya no me ha buscado. Él puede ser paciente, pero yo no lo soy. Estoy perdiendo oro. Estás empezando a causarme pérdidas. ¿Qué sucede? ¿Por qué hice cara? ¿Esto aún es vino o también se volvió sangre? Ah, es vino. ¿Estás temblando? Por poco pierdo mi empleo. O peor, mi vida. ¿De qué estás hablando? El rey descubrió que le di comida a la princesa para que le llevara a los hebreos de la villa. Papá, ¿y ahora? Esta vez fui perdonado. Pero la próxima... ¡Naiji! Y si vuelvo a la villa a ver si allá también falta el agua. No me pidas comida esta vez, Leila. Acabo de llevarme un regaño del rey por haberle ayudado a la princesa. Eso jamás se repetirá. Disculpa. No quería perjudicarte, amigo. Pero lo hiciste. Gracias a tu insistencia por ayudar a los hebreos. Ay, por los dioses. Basta un solo día sin agua para que mi cocina sea este caos. ¡Quítate! Leila, si lo que está sucediendo es un acto de Dios, ¿cuánto tiempo crees que esta situación pueda durar? No tengo la menor idea, chival. ¿No van a hacer nada? ¡Yo tengo sed! ¿Acaso quieren que beba sangre? Los dioses me pidieron que le trajera esto a la madre de la reina. Agua. Fresca. ¿Cómo la conseguiste? En la villa de los hebreos. ¿No se volvió sangre? No. Y creo que al faraón le gustaría saberlo. Le encantaría. Antes de llevarle la noticia al rey, puedo saciar mi sed. ¿Qué es esto? ¿Pratas de engañarme? ¿Quieres hacerme beber sangre? ¿Sangre? No. Pero era agua. Lo saqué del pozo y estaba limpia. Todos en la villa la bebieron. Tú me estás mintiendo. Claro que no. ¿Por qué haría eso? Vamos. Quiero ir al pozo de los hebreos para verlo con mis propios ojos. ¿Entonces el faraón rompió de una vez con Moisés? Sí. La última vez que estuvimos en el palacio. Bueno, era de esperar que eso sucediera. Sí, pero esta situación tiene a Moisés muy triste. En el fondo está siendo muy difícil para él. Me lo imagino. Fueron criados juntos. Confieso que me hubiera gustado ver la cara del faraón cuando las serpientes del sacerdote fueron devoradas. Eso también me hubiera gustado. No fue una buena cara. Se los aseguro. Ramsés no está acostumbrado a perder. Sobre todo con la nueva señal de Dios. Debe estar aún más furioso. Desde luego. Por lo menos aquí en la villa no lo sufrimos. ¿Y los egipcios? Es imposible pasar tanto tiempo sin agua. Yo crucé el desierto. Sé muy bien eso, mi amor. No sería más fácil dejarnos ir. Claro. Si el faraón no tuviera el corazón tan duro. No. ¿Qué? No te dije. Cuando la tomaste estaba buena para beber. Y cuando la pasaste al barrio egipcio... Se convirtió en sangre. Extraordinario. Ese Dios tuyo le lanzó la maldición a los egipcios y está protegiendo a su pueblo. Sí, es lo que parece. ¿Y ahora qué harás? Primero voy a saciar mi sed. Después iré a hacerle una visita a mi hierro. No te digas. teams 때문에 la Twin Radar. Y digo. No te voy a salir de la visita.